bienvenidos familia bienvenidos a un vídeo más del primo julián hoy familia nos encontramos esta joyita por la carretera la verdad yo no conocía su existencia yo nomás lo vi y dije tengo que bajarme a grabar este tipo gasolinera no sé si es gasolinera o vulcanizadora no por lo que estoy viendo porque tiene un par de portones ahí como que se abre para que entren los carros y a lo mejor puede ser una vulcanizadora vamos a ver cómo luce este lugar amigos estamos en medio de la carretera de que divide nevada con california no pero ya estamos en el área de california mi intención era ir a grabar otros politos abandonados pero la vi y vamos a ver cómo luce por dentro así es que acompáñame en este vídeo no olvides dejar tu like compartir y suscribirte que es muy importante y pues bueno a lo que te truque chancha familia vamos a ver cómo luce este lugar de más cerca uno y bueno familia así es como luce esta gasolinera me llamó mucho la atención la verdad no la conocía yo venía por la carretera y pues la vi decidí entrar o bajarme a grabar porque está muy bonita amigos así como la vemos en las películas así me la imagino no así por dentro ahorita vamos a entrar a ver cómo luce de cerca y pues vean de este lado es donde estaban las antiguas bombas aquí se puede ver que tenían un par en cada pilar que lo que están viendo aquí separan los vehículos y pues ven acá abajo ven ahí se ve donde estaban las bombas en estos recuadros de abajo y pues ya el vandalismo no los grafitis no pueden faltar el techo se ve en buen estado sinceramente se ve en buen estado no sé cuánto tiempo tendrá abandonada aquí debe de tener su espectacular donde el nombre o acá de qué lado aquí podemos ver algunos restos también este estacionamiento normalmente para la gente que pues que viene echa gasolina que se para acá y aquí también hay baños este se para se relaja un rato que va manejando pues bien aquí se puede también parar el área de estacionamiento como les digo y pues veo voy a la vuelta por este lado a ver que se puede ver allá se alcanza a ver un poquito las casas del pueblito es un pueblo muy pequeño ok desde acá atrás encontramos algunas cosas interesantes como estantes es un pueblo les repito bastante pequeñito amigos aquí en la carretera ya estamos aquí en california ahorita y este pues está esta gasolinera abandonada vean órale son como unos estantes para poner cosas ahí hasta otro y aquí era como no sé como donde se guarda la basura donde se tira la basura normalmente se pone en la parte de atrás amigos se pone aquí el condenador y lo avientan no nada más este le voy a la vuelta completa a ver si que podemos ver de este lado para poder entrar porque no me animo a entrar así nada más aquí están las ventanas vean todos los vidrios quebrados el vandalismo pues bueno vamos a ver si podemos entrar amigos porque no me gustaría que hubiera alguna persona adentro ya ven que hay muchos indigentes a verán aquí está la puerta esta es la puerta que tenía hay microondas vean esto guau aquí estos microondas ya está muy dañado no se ve muy antiguo aquí está el antiguo lavamanos un antiguo lavamanos ya está muy muy jodido este quiere la puerta pero pues pueden ver que todos los vidrios están en la parte de abajo no están totalmente quebrados los vidrios esto es como una de estas para poner los bebés y pues bueno vamos a entrar amigos a ver cómo luce por dentro y bien ya están aquí adentro amigos eche dos tres gritos y nadie me contestó no espero que no haya nadie nadie perdón aquí botellas de pintura no que son con las que pintan acá las paredes seguramente aquí está donde se puede hacer esto amigos ahí se ve como una rueda vean ahí y esta es una pastilla de para la luz hay algunos números hasta un disco dice 6 level level no sé qué significa pero aquí tienen estantes seguramente que tenían cosas para la venta y ya quiere llevar el súper como tal la verdad desde afuera se ve un poquito más pequeño ya estando que adentro si se ve grande está bastante amplio aquí tienen como una mesita con una base no sé para qué sería y ven abajo está también desde aquí a esos portones eran portones que se abrían familia como para entrar vehículos está a lo mejor entonces era como un taller con gasolinera o un lugar amigos para desponchar llantas yo creo que más va a ser eso porque se abrieron los portones no para que entraran los vehículos y aquí los desponchaban yo creo que era como una vulcanizadora aquí vemos algunas rendijas para que se vaya el agua aquí son de estos unas tapitas para poner los contactos de luz para que no se mojen ven acá hay más y pues ven aquí hay estantes serán como estantes ahí puedes ver algunas letras incluso dicen natalie más nico o sea que natalie y nico ya vinieron a rayar acá vean todo lo que hay acá adentro basura botellas discos dice ice transfer company son cositas ahí en inglés que no entiendo mucho y tiene un par de habitaciones también vamos a ver qué podemos encontrar pero vean me llama la atención que encontramos muchas tarjetas 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 como este de pala para casino está como de una llave no de un casino esto no sé qué puede ser para las chicas lady killer un gaso mecha aquí hay varios no por si quieren ir a ley de killer amigos aquí está son como entradas y acá encontramos algo más bien ahí está como un retrato bien acá una muchacha y sentada una enfermera hay muchas de esas enfermeras esta es una fotografía o fotografía de gente amigos pero no la voy a mostrar voy a tapar la cara pero son fotografías de alguien con un niño fotografía de un muchacho con un niño lo voy a poner por acá ven acá están otras tarjetas esta no sé qué sea automóviles club este no tampoco sabré qué sea hay muchas fotos ven aquí está una fotografía de una niña como que esto me lo sacaron de algún basurero pares station hay muchas muchas son dos estos estos y esto que no sé qué sea este no baje guantes no quiero agarrar muchas cosas que no baje guantes hay una fotografía también de un niño más discos hay varias cosas medio raras interesantes acá hay fotografías de niños de una pareja acá está un libro está autografiado miren tiene un autógrafo ahí no sé qué puede hacer son de vehículos pero está autografiado lo que me llama la atención que está autografiado no sé quién sea el autógrafo pero ahí está la firma vean me voy a sacar para que ustedes lo vean vean estos son donde guardan algunas cadenas medallas hay muchas cosas medio raras vamos a seguir buscando a ver qué encontramos en yo creo que era una vulcanizadora abandonada que también funcionaba como gasolinera es lo que yo creo pero pues no sé aquí muchos discos vamos a voltear uno a ver de qué podría ser no dice nombres no pero muchos discos más fotografías ahí hasta rollos de fotografía vean aquí hay un montón de fotos más muchas 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 más de niños de todo vasos hasta una imagen ahí como de jesús o algo bíblico si vean como una como una virgen o algo así ahí está también y aquí están los cuartos hola 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 cómo que tengo que hablar inglés familia aquí están los pequeños cuartitos con sus estantes de este lado pues vemos como pluggedan a los como para guardar cosas el almacén aquí están cosas para la luz y pues aquí estaban bien para cortar las la ropa de la gente que trabajaba acá incluso se ven algunos ganchos aquí están las mangueras como de gas y todo ese tipo de detalles que aquí están los ductos acá también tenía para colgar más cosas interesante lugar amigos que te encuentras en la carretera por acá por el desierto este nunca pensé en contando con algo así pero pues ahorita lo vi y me bajé a ver qué encontramos dentro no ven aquí mucha basura estos son los que van a la orilla amigos para que no se caliente como el aislante vean y ahí está una esponja también aquí vean los ductos está está lleno de cosas medio raras los ductos aquí hay otra fotografía de otro niño hay muchos niños no eso me llama la atención muchas fotos de niños y acá por mucha basura no también se ve que entra muchas personas como que a dormir de vez en cuando o hacer sus necesidades porque ya he visto 23 por acá sin duda un lugar muy interesante menos aquí en la carretera que vean ahí hay más latas de pintura y esto qué es no está lo vi pero me llamó la atención como para poner cosas para calgar cosas está bastante para este lugarcito amigos y bueno amigos si me escuchan un poco diferente es porque se me acabó la pila de los micrófonos pero bueno acá están los baños de de este lado están por la parte exterior los baños aquí puede ver que hay mucho cochinero la verdad no sé si se puede entrar huele bastante mal hay más pintura por acá bien aquí restos de comida inclusive el baño sigue siendo baño no se ve que lo usan algunas personas todavía vean hay restos de todo un poco esto puede ser usado como arma bien está muy muy picudo no como que lo mandaron a hacer o como que lo hicieron especialmente para eso aquí hay pañales ahí está el retrete y la verdad vamos a salir porque huele muy muy mal acá está el otro pero esto está cerrado este no sé qué rollo hola hola se me movió la puerta pero yo creo que es porque no sirve pero bueno este es el baño de los hombres ahí se puede ver cómo lucía tenía esta puertita que está por acá a este retrete y el migitorio en un baño bastante pequeño ahí estaba lavado pero pues ya se cayó ya se cayó ya no está así es que van a que esto es un trinche este es un trinche está muy interesante y la verdad amigo yo no tenía pensado venir a grabar esto porque pues ni sabía que existía no yo pasé por la carretera lo vi y dije tengo que grabarlo tengo que compartirlo con mi gente porque está interesante este son son pequeñas joyitas para la gente que nos gustan los lugares abandonados que se encuentra uno por la carretera ahorita vamos a grabar otros tres lugares pero pues vi este me detuve a grabarlo y pues bueno familia eso fue todo por el vídeo de hoy espero te haya gustado esta vulcanizadora abandonada amigos aquí en la carretera de california de nevada a california está para si quieren venir a grabarla pues aquí está muchas gracias por ver el vídeo no olviden dejar tu like compartir y suscribirte si aún no lo has hecho no olvides que yo soy el primo julián y que juntos estaremos recorriendo muchísimas aventuras nos vemos después familia chao bye